Nuestra casa tiene que tener dos pisos y muchas ventanas. Nos especializamos en entender a cada cliente para hacer realidad hoy lo que ha deseado siempre. Visite un representante de su equipo latino y tome el primer paso para convertir una casa en su hogar. Llame al equipo latino al 416-398-5626. Comprar o vender tu casa es un proceso simple y seguro, siempre y cuando cuentes con la asesoría de un profesional. Como Francisco Garzón, miles de familias han logrado cumplir su sueño. Y tú también lo puedes lograr. Es tu oportunidad de capitalizar para tu futuro y el de tu familia. En la compra o venta de tu casa, alcanzar tus sueños es nuestra pasión, nuestro trabajo. Hola, bienvenidos una vez más a Nahuatl, el primer programa que informa en español, destacando eventos y personalidades de la comunidad hispana en Canadá. Mi nombre es Marta Pinzón y hoy, como siempre, vamos a tener un programa muy espacial. Estará con nosotros Guillermo Silva Marín, director del Teatro de Opereta en Toronto, ópera en concierto y el Summer Opera Lyric. También nos estará acompañando José Peláez, de Lifelong Learning for Special Needs Adults, Luis Araque, de Progreso Hispano, María Mercedes Jara, jefe de la oficina del Ecuador en Toronto, la oficina comercial. Y, por supuesto, también el abogado Quinterio Palma y el señor Mario Torres, presidente y vicepresidente, respectivamente, de la unidad de migrantes ecuatorianos en Canadá. Ellos vienen con una importante noticia para la comunidad ecuatoriana, así que quédense con nosotros, estamos en Nahuatl. En el 2008 fue galardonado entre los 10 hispanos más influyentes en Canadá. Es el director general del Teatro de Ópera de Toronto y es Guillermo Silva Marín. Y nos acompaña en el estudio el día de hoy. Un placer saber que un puertorriqueño que lleva ya algún tiempo aquí en Canadá y que está manejando el tema de la ópera tan divinamente como lo ha hecho durante todos estos años, ya 25 años de carrera aquí, y con una compañía maravillosa como el Toronto Operator Theater, está el día de hoy, digamos, en el curubito, dando de qué hablar. Me gusta mucho eso, además, Guillermo, porque queremos que usted nos cuente cómo comenzó esa idea. Cuando estoy hablando de Guillermo, ustedes se imaginan que este hombre comenzó y creció hablando en ópera. Cuando uno habla de ópera, está hablando de una cosa serísima, súper seria. Resulta que la cosa no llegó tan fácil. ¿A qué edad llegó la ópera a su vida? Ya graduado de la universidad, creo que concurrí a un evento del Casals, el Festival Casals en San Juan. Sí. Casals, Pablo Casals fue un chelista famosísimo mundialmente, y pues me dio por audicionar. Abrí la boca, canté y después me oyeron, me dijeron, bueno, pues, ¿sabes qué? Usted debe ir a la escuela, porque tiene una voz, pero muy, muy interesante. Excelente. Y de ahí empecé, ya casi a los 25 años. ¿Para dónde iba Guillermo? ¿Dónde iba su carrera? ¿Usted iba a hacer otra vida? Sí, yo iba a enseñar idiomas, para eso me entrené, literatura. Estamos hablando que conocemos el inglés, el francés, el italiano. Un poquito del alemán. Y muy bien el español. Y entonces la vida cambia. Con un poquito de mancha de plátano, porque el puertorriqueño tiene esa manchita de plátano, el acento. Pero no hay nada más rico que eso. Porque si el plátano viene de algún lado, hubiéramos dicho que vendría de Puerto Rico. ¿Qué tenemos que contar de esta bella ciudad? ¿Y qué nos trae a Canadá, ese bello país de Puerto Rico? Guillermo Marín, cuéntenos un poco más, después de esta pareta, después de esta audición, ¿qué pasó con su vida? Hubo el problema de Vietnam, estamos hablando ya de los 70, y me vine acá a Toronto y empecé a estudiar formalmente. ¿Una nueva vida? Sí, una nueva vida. En tres años me contrataron para la compañía de ópera, la Canadian Opera Company, que funciona aquí. Y he tenido una carrera muy bonita, muy interesante. He viajado, he cantado en Europa y en los Estados Unidos. La meta principal para todo cantante de ópera es ir al Metropolitan Opera Company en New York. Sí, y ya llegó usted ya. Sí, y fue una experiencia. ¿Y qué se siente? Cuénteme. Es fenomenal. Uno se imagina a Milán y uno se imagina a París, pero la mejor de todas, el mejor escenario es el de Nueva York. Bueno, tiene reputación. Tiene reputación, uno diría que Barcelona, el Teatro Colón en Argentina, especialmente en Viena, en París. Entonces, son las... Se vive de la música. Cuando estamos hablando del tema de ser artista, en todos los niveles estoy hablando también de la opereta, de la ópera. Se vive de la música. Se vive de la música. Se vive bien. Se vive bien, sí. Un nivel intelectual muy alto. Hay que tener talento y hay que tener mucha disciplina, por supuesto. Uno tiene que estar en salud y dedicarse enteramente al arte para poder vivir bien. Dígame la diferencia entre opereta y ópera. Opereta. Bueno, nosotros tuvimos un lema unos 10 años atrás cuando estábamos promoviendo opereta aquí en Toronto. Nadie muere en la opereta. Nadie muere. Nadie. En ópera, pues, un poco más serio. Hay cierto nivel de muertes trágicas. La opereta es ligera, es entretenida, trae mucha comedia, hay mucho baile, tiene diálogo. Pues, se presta mucho para el entretenimiento más agradable. Si uno está buscando una cosa más seria, pues, va a la ópera. Y le fue divinamente porque me contaron que Luisa Fernanda se presentó en el mes de marzo pasado y fue la primera vez que se hizo en español. Y usted trae lo mejor de lo mejor también en español, porque le fue muy bien, este verano. Es cierto. Empiezan ya a practicar. Empezamos a hacer esto. El verano me dedico a enseñar a esos artistas en el nivel de ópera a ser mejores actores. Nos dedicamos a enseñar actuación en el verano. Vamos a hacer la traviata de Verdi y domeneo de Mozart. Y te digo que hemos hecho unas audiciones y se han presentado dos artistas, uno de Colombia, de tu país, y otro de México. Rómulo Delgado y Fabián Arciniega van a estar presentes en este verano. El barítono Arciniega es una voz increíble que espero que haga una carrera, pero bellísima. Va a ser el Black Horse que vamos a tener nosotros en nuestra comunidad. Usted me lo enseñó hoy, ¿no? Eso mismo. El cambio total, y si no, búsquenlo ustedes en inglés. Guillermo Silva Marín, un orgullo hispano que nos encanta traerlos aquí en la sala de nuestra casa en Ahuat. Y por supuesto, lo esperamos con las nuevas obras. Bueno, tal vez a cantar. ¿Algo a capela? ¿Usted me despide a capela? Ya tengo la, ya la casita que tanto te prometí. Ese es de Rafael Hernández y era puertorriqueño. Así es, y él la prometió. Nosotros también las prometemos más aquí en Ahuat. ¡Suscríbete al canal! En la compra-venta de tu casa, alcanzar tus sueños es nuestra pasión, nuestro trabajo. Y seguimos en Ahuat y nos encontramos con Libby Jennings y José Peláez de la organización Lifelong Learning for Special Needs Adults. Estoy hablando de Applewood, una organización sin ánimo de lucro que provee los servicios de aprendizaje necesarios para jóvenes de 21 años en adelante con necesidades especiales. José Libby, welcome here to Now What. Thank you. Thank you. We want to know what happened after 20 years old when somebody has that disabilities or they have really special needs. What happened with those kids? How did the programs of the government are helping you until the 21st years that they have? So, what happened after? Well, when you're born, when you have a special needs baby in Ontario, there are a lot of different organizations that provide support. And when you get into the school system, particularly in Mississauga, there are lots of resources that families can draw on to help their child have a successful experience throughout the school system. Tell me about you. You are a mother. You have a kid. She's 23 years old now. Mm-hmm. How was that process when she's born until now? And it was very good. Like I was saying a moment ago, when you get into the school system and when they're very young, things, you know, go pretty well. Everybody's situation is a little bit different. But for the most part, there are lots of resources there that are available to families when their child is in school. And that continues pretty much through the primary school level and to a lesser extent once they get into high school because the expectations become greater. And so, at the high school level, the supports start to, and again, I'm talking strictly as a parent and my experience as a parent. So, once you get into the high school setting, things start to drop away and your choices become a little bit more limited. And so, my daughter attended a program in a school, for high school, that's strictly for special needs children of a wide, wide range of special needs. So, she graduated from that program. But once you're out of school, everything comes to a halt because they're considered to be adults. They go into a world called adult services. Yeah, but they say they can be by themselves. No. No, no, they can't. There's no, there's no support for families once your child graduates from school at age 21 if they have a disability. Okay. Very, very few. Si tiene este tipo de limitaciones, después de los 21 años, el gobierno le dice a usted, definitivamente, este es el momento donde aquí está su hijo, no podemos hacer muchas cosas más. Hay ciertas organizaciones que José nos va a explicar, pero no todas tienen las posibilidades de llegar de pronto a su hogar, porque sus hijos y el gobierno se encarga de ellos hasta hasta los 21 años. Usted tiene un ser llamado adulto, que nosotros le llamamos jóvenes que todavía tienen necesidades. José, ¿qué pasa en estos casos? ¿Cómo comienza esta organización? Fundadores ustedes de esta organización y la necesidad que tienen como padres. Bueno, lo importante para cada padre que tiene una situación parecida a la de nosotros es empaparse de todos los servicios y de todas las cosas que existen para apoyar a estas personas y para apoyar a las familias, porque el impacto en las familias es grandísimo. El problema reside en que a los 21 años, técnicamente, todo eso se termina. Cuando se termina el año escolar, a los 21 años ya se acabó. Y algo que me parece muy curioso. You know, when you're getting older, you as a parent, you don't have the same energy to help your kids. So, there's something totally strange for me to know what is the idea to cut it under 20 years old. It's like having a 5-year-old, which is okay when you're 25, 30, or 35, even 40, but once you hit your 50s and you have a 5-year-old, it's a very, very different kind of life. Esa es la idea donde ellos decidieron, vamos a unirnos a los padres que tenemos exactamente las mismas circunstancias. Nos unen muchas cosas. Los jóvenes, desde unos a otros, tienen más posibilidades, pero por supuesto no todos tienen la misma facilidad de poder moverse a esa edad. Entonces, sale el programa de ustedes. Sí, en realidad, Libby lo conceptuó, lo organizó con un grupo de padres. Nosotros tenemos un board of directors y todos somos padres con niños con disabilidades. ¿Cuánto llevó la organización? Dos años. It's been two, three years now. Three years of Apple. Three years. Apple Wood, now you have resources to go up and what is the program to do something in the future with your kids? Well, we started up as a group of parents got together and we started the program and we've been running it for three years. And there's really two main issues. There's funding is always a problem because families can only afford to pay so much for the cost of the program. And then the other issue for us is a permanent location. So, the Peel District School Board has been wonderful to us giving us a location, but that's about to come to an end. That's true. It's not easy. Thank you so much for coming. Les estamos contando parte de estas historias porque si ustedes tienen la posibilidad de buscar fondos para apoyar a estas organizaciones, los queremos tener. Y igualmente, si usted tiene hijos que necesitan de apoyo, como los que son estos padres, excelentes padres, también pueden reunirse y buscar ese abrazo juntos. Nosotros los apoyamos. Estamos en Nahuatl y esto es lo que sucede en la vida real. Nuestra casa tiene que tener dos pisos y muchas ventanas. Nos especializamos en entender a cada cliente para hacer realidad hoy lo que ha deseado siempre. Visite a un representante de su equipo latino y tome el primer paso para convertir una casa en su hogar. Llame al equipo latino al 416-398-5626. Comprar o vender tu casa es un proceso simple y seguro, siempre y cuando cuentes con la asesoría de un profesional. Como Francisco Garzón, miles de familias han logrado cumplir su sueño y tú también lo puedes lograr. Es tu oportunidad de capitalizar para tu futuro y el de tu familia. En la compra o venta de tu casa, alcanzar tus sueños es nuestra pasión, nuestro trabajo. Nos acompaña Luis Zarate de Progreso Hispano. Luis, bienvenido. Estamos hablando, obviamente la palabra progreso nos incluye o nos hace o nos refiere básicamente a todas aquellas adaptaciones que tenemos que tener nosotros inmigrantes en Canadá. ¿Qué pasa cuando nos estancamos en ciertos o muchos profesionales están trabajando en algo que nosotros y su profesión no tienen relación, tratando de sobrevivir, de tener sobrevivencia en este país? ¿Qué posibilidades hay para ellos? ¿Hay educación, hay servicios, hay programas? ¿Y ustedes se enfocan en eso? Estoy aquí para compartir un poco acerca de qué es lo que hace Progreso Hispano. Y es un centro de asesoría educativa gratuita que le provee herramientas a las personas que ya llevan tiempo aquí en el país o que recién llegan, pero que tienen problemas adaptándose, no tienen una estrategia, no conocen el mercado laboral, las carreras que hay disponibles, los beneficios. Y Progreso Hispano, la misión es darle esas herramientas a los nuevos inmigrantes. Bueno, y la misión nuestra es traerlo a él para que nos cuente cuáles son esas herramientas, porque es importantísimo que usted que acaba de llegar sepa qué posibilidades tiene. Quienes llegamos hace algún tiempito y acá tengo, o por supuesto nuestros estudios, mucha gente que lleva 10, 20, 30 años en este país, no tuvimos esas oportunidades. ¿Qué se ve hoy en día? Bueno, hoy en día definitivamente hay una gran necesidad de adaptarse a un sistema. Obviamente el elemento fundamental que necesitamos es el idioma, necesitamos hablar inglés, eso es esencial. Número dos, hay que conocer cómo funciona el sistema canadiense. Ahora, Canadá es un país que cuenta con muchos números, es un país estadístico, entonces si nosotros conocemos cuáles son las carreras que están en demanda en el mercado laboral y... ¿Cuáles son, Luis? Bueno, de acuerdo... No creo que sea medicina ni abogacía, pero seguramente hay muchos ingenieros, una época grandísima donde traían ingenieros de sistemas, ahora ¿quién está llegando al país? Bueno, yo te voy a decir, antes de esos datos de quién está llegando, digamos, ¿cuáles son las carreras que están en demanda en el mercado laboral? A ver. Entonces, de acuerdo al ministerio de... bueno, las siglas en inglés es MTCU, que es el Ministerio, el Ministry of Training, Colleges and Universities, ellos antes de proporcionar o promocionar un programa educativo, hacen un estudio de qué es lo que está en demanda. De acuerdo a estadísticas, el 77% de las compañías que más gente contratan en Ontario está enfocado en el área de los servicios. Y esto tiene ya un trasfondo histórico, por ejemplo, hace 100 años, lo más fuerte aquí era la parte de la agricultura, y luego, después de la Segunda Guerra Mundial, la parte de manufacturing, manufactura. Sí, manufactura. Y ahorita ya con la cuestión de la tecnología, entonces eso ha generado una demanda en empleos. Exacto. Entonces, sistemas, pero sistemas es muy general. Sí. Hay cosas muy específicas. Bueno, entonces dígame cuatro carreras. Bueno, cuatro. Vamos a hablar de, por ejemplo, development, web development. ¿Majo qué? Desarrollo de página web. Sí, eso es muy importante. No, y en día todo el mundo está haciendo página web. Usted tiene la suya. Sí, yo también tengo la mía. Y es la manera de penetrar al mercado y a las demandas que hay actualmente. De conectarnos. ¿Otra carrera? Otra, por ejemplo, el mantenimiento de redes. Sí. Aquí, en donde estamos, hay sistemas y hay alguien que tiene que manejar esos sistemas o asegurarse que todo funcione bien. Estoy hablando de un ingeniero de sistemas. La parte del networking. Y la gente necesita tener licencias, certificaciones. ¿Qué más? Bueno, la parte de los negocios, por ejemplo. La parte financiera es muy importante aquí en Canadá. La parte financiera. Acepta mucha gente en el sistema financiero. Eso es cierto. Definitivamente. ¿Y cuál otro? Y obviamente la parte de la salud. Eso le iba a decir. Le tengo ese. Las enfermeras. Sí. Hay una demanda grandísima de enfermeras y pagan muy bien. Sí. Y incluso tengo mucha gente que hoy en día está estudiando enfermería, son aproximadamente dos o tres años, no es mucho, cuando tenemos que reestructurar nuestra vida profesional y decir, bueno, entonces tengo que estudiar algo que se complemente. Lo único que uno no puede olvidar en la vida, me imagino yo, es que usted ya sabe algo y de ahí tiene que partir para buscar esas otras oportunidades. Sí, definitivamente. ¿Su mensaje? No, mi mensaje. Vinimos a este país a progresar, entonces utilicemos las herramientas que tenemos. Una de ellas es el español. Aunque no lo crean, el español es una gran ventaja para nosotros. Es un idioma hablado por prácticamente casi 500 millones de personas en el mundo, el segundo más estudiado, uno de los seis idiomas más importantes en la parte de la ONU. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos acento y a veces eso nos afecta un poco la confianza. Entonces, somos bilingües y eso nos da una ventaja competitiva. Solo quiero decir eso. Y entendamos cómo es el sistema. Yo le digo otra. Tenemos náhuatl que también es español, la tercera lengua más hablada en Canadá, así que sigan ustedes con nosotros porque nosotros seguimos con más aquí en nuestro programa que es para ustedes. Nuestra casa tiene que tener dos pisos y muchas ventanas. Nos especializamos en entender a cada cliente para hacer realidad hoy lo que ha deseado siempre. Visite a un representante de su equipo latino y tome el primer paso para convertir una casa en su hogar. Llame al equipo latino al 416-398-5626. Comprar o vender tu casa es un proceso simple y seguro siempre y cuando cuentes con la asesoría de un profesional. Como Francisco Garzón, miles de familias han logrado cumplir su sueño y tú también lo puedes lograr. Es tu oportunidad de capitalizar para tu futuro y el de tu familia. En la compra o venta de tu casa, alcanzar tus sueños es nuestra pasión, nuestro trabajo. También nos acompaña Mariano Mercedes Jara de la Oficina Comercial del Ecuador en Toronto. El abogado Quiterio Palma y el señor Mario Torres, presidente y vicepresidente respectivamente de la Unidad de Migrantes Ecuatorianos en Canadá, que nos traen una interesante invitación para el primer seminario de oportunidades comerciales con el Ecuador. Así que ecuatorianos, muchísima atención, señores, señores, bienvenidos a Nahuatl. Quiero preguntar primero que todo, la oficina de exportación que tienen ustedes, ¿cuánto lleva en Canadá? Bueno, ha habido varios cambios en este último tiempo. Ha sido primero a través de Corpey, después ahora el gobierno nacional del Ecuador es el que está a cargo de esta oficina. Estamos con el gobierno nacional desde el año 2009 y este año se inaugura oficialmente ProEcuador, que es una nueva oficina integrada por el Ministerio de Comercio y la Cancillería. ¿ProEcuador va de la mano con ustedes o ProEcuador va a ser la nueva oficina? ProEcuador es la oficina. Es la nueva oficina. Es la nueva oficina. Bueno, cosas interesantes, desde hace más o menos un año o dos años atrás, yo recuerdo que los ecuatorianos tenían la oportunidad también de mandar ciertas cosas que no pesaran más de cuatro kilos al Ecuador, libres de impuestos. ¿Esto tiene que ver con nuevas iniciativas de parte del gobierno? De parte del gobierno y de parte de aduanas del Ecuador. Si un ecuatoriano quiere enviar un regalo, alguna remesa, puedes enviarlo siempre y cuando no cueste más de 400 dólares. La idea es que si es que tú tienes un amigo, un familiar en Ecuador, el regalo solamente te cuesta a ti y no tenga que tu amigo tener que pagar más impuestos por recibir un regalo. ¿Esto solo pasa con el Ecuador? De lo que yo tengo entendido, sí. Esto es un acercamiento entre los migrantes, un acercamiento para la familia unida. No solo cambios en temas de inmigración, sino también cambios en temas de relaciones exteriores con el Ecuador. De aquí surge una organización muy interesante desde el 2009. El 2 de agosto, si no está mal, señores, comienza la Unidad de Inmigrantes Ecuatorianos. ¿Cómo comienza esta organización? ¿Y qué vamos a ver en este próximo seminario que va a ser el primero que ustedes lanzan? Bueno, nuestra organización, la Unidad de Inmigrantes Ecuatorianos en Canadá, es una organización netamente social, comunitaria y hasta internacional, sin fines de lucro, es digamos regidos por la legislación ecuatoriana y canadiense, y de acuerdo a nuestros estatutos y reglamento interno. Un primer seminario de estos se supone que uno va a encontrar cosas sorpresivas e interesantes. ¿Qué van a encontrar y qué vamos a invitarles? No solamente a los ecuatorianos, y no sé si es, pues obviamente tiene que ver directamente con ecuatorianos, pero aquellos que tengan negocios con el Ecuador, que se vean beneficiados de esta organización y de este seminario. Precisamente nuestra organización, en la meta que se ha cruzado, es informar al coterráneo. Informarlos a través de mesas redondas, seminarios, cursos, como por ejemplo el seminario que se nos avecina el día sábado 11 de junio. Señor Mario Torres, vicepresidente, cuéntenos, ¿qué vamos a ver en este seminario? ¿Qué oportunidad van a tener solo los ecuatorianos? Y yo les hacía la pregunta si es extensiva a todos los demás. ¿Hay personas que tienen relación con negocios en el Ecuador? No solamente para ecuatorianos, nuestra asociación en ningún momento es solamente para ecuatorianos. Empezando por decir que tenemos socios fraternos, tenemos la suerte de contar con miembros que son de otros países, de República Dominicana, de México, Costa Rica, Cuba, y se me pasa, no sé, Chile. De Chile, por supuesto. Y entonces, todos los eventos que hemos realizado hasta el momento es abierto para todo el público en general, con dedicatoria especialmente a los ecuatorianos, pero tenemos nuestras puertas abiertas e incluimos en nuestra asociación a los compañeros, a los otros latinoamericanos de otros países. ¿Qué vamos a encontrar en este seminario? Pues la oportunidad de realizar negocios con Ecuador. Algo que les ayude a los ecuatorianos o a los latinoamericanos que conocen más o menos el producto ecuatoriano, qué calidad tenemos para ofrecer, que lo puedan traer directamente a Canadá. Voy a hacer un juego antes de cerrar para que ustedes también nos acompañen en el seminario porque no podemos contarles todo. Si ustedes tuvieran que importar hoy un producto ecuatoriano, ¿qué importaría la señora María Mercedes? Jugos de frutas tropicales. El abogado de octéreo. Cereales. Plátano maduro. Plátano maduro. Yo importaría la calidad humana y de gente de nuestros ecuatorianos. Muchísimas gracias por acompañarnos en Nahuatl y nos vemos el 11 de junio. Bien amigos, esto es todo por hoy. Nos vemos en otra oportunidad con más de Nahuatl, our magazine en inglés y por supuesto en español. Visiten nuestra website www.nwtvshow.com y vean todos nuestros shows. That is all for today. Thanks for joining us on Nahuatl. See you next week with more information of interest. Remember to write us and send us your feedback. Nahuatl at nahuatlvshow.com. Ciao, ciao. Nahuatl at nahuatl. Gracias por ver el video.